El Museo Provincial de Guadalajara, ubicado en el Palacio del Infantado, es el marco donde se expone por primera vez en la provincia la Muestra del Greco, los apóstoles santos y locos de Dios, que recoge el apostolado completo que el greco pintó hacia 1607. Tal y como ha explicado la consejera de Educación, Ciencia y Cultura, María Ángeles García, la muestra es una exposición especial para la capital alcarreña, al ser la primera vez que se expone la obra completa de uno de los grandes maestros de la pintura. Esto es un hito cultural en nuestra ciudad, es algo muy importante, es algo muy importante que uno de los grandes maestros de la pintura esté en Guadalajara. Creo que para nosotros es incluso tener al greco en Guadalajara, es como una especie de sueño que se ha hecho realidad. Inaugurada por el presidente de la Junta de Comunidades, José María Barrera, la exposición recoge la serie de 13 cuadros compuesta por el apostolado del Museo del Greco y la visión que de la obra tuvieron los primeros estudiosos del pintor. El apostolado ha viajado a países como Bélgica o México antes de recalar en el Palacio del Infantado. La verdad es que el continente y el contenido, en este caso, conjugan perfectamente. El Palacio del Duque del Infantado es un sitio verdaderamente maravilloso y espectacular, digno de albergar una exposición tan interesante como esta del apostolado del greco. Cuando finalice su estancia en Guadalajara, la muestra partirá hacia Ciudad Real, donde estará hasta febrero de 2011, momento en el que volverá a la Casa del Greco en Toledo.